...checando ya los últimos detalles, detalles, detalles... Ah, 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 ah... Bueno, un poquito más de agudo, por favor... Bueno... Vámonos rápidamente, corre la música, corre la presentación, si la tenemos... La presentación en la pantalla, la atención de todos ustedes, la música, el estilo... En esta noche, gracias al amigo Pizarrín... Ah, ya nos mandaron la lista, a ver rápidamente... La comisión organizadora, el Pizarrín, el Pollo Sanico, el Pandoja, el Peca, la Ranita... Complácenos con la canción de Soy el Vandama, señores... Poco a poco vamos a ir complaciendo al Pizarrín Junior, que también nos acompaña... Corre la música, presentación de video... Corre la música, la atención de ustedes a la pantalla... Corre la música... Para ser grande... Hay que crear... Se tiene que renovar... Evolucionar... ¡Fantasma! ¡Sumido fantasma! Siempre actualizado en los tiempos modernos Teniendo como objetivo su público Su humilde fantasma Su voz Su voz es la más significativa En todo el mundo La más conocida en todo el planeta ¡Y dice! En cada lugar donde se presenta Un talento nato para mover multitudes Inalcanzable Fantasma La ciudad de Puebla lo vio nacer Un talento único César Juárez César Juárez El padre y maestro Su humilde fantasma Fantasma ¡Te esperaré! ¡Sabe que te espero aquí! ¡Aquí, disco! Reconocido como toda una institución La música grabada El precio de la grandeza es La responsabilidad Bienvenidos al universo fantasmero Comenzamos Subtitulado por Jnkoil 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 Estamos ya listos y preparados a Buenaventura en yaltica 2023 Amigos que les salve y saluda César Juárez Vamos a iniciar Vamos a dar la bienvenida a toda la gente del Distrito Federal a los clubes de baila que vinieron a la hermosa güera que nos vino a poner el sabor y bailarines que acompañan a los juniors mis carnales, saluda especial a ellos, quiero mandar un saludo especial a la comisión organizadora al pizarrín, al pollos sanico, al pandoja al peca, la ranita ya les ponemos su canción Bueno, los socios los socios Latin que nos acompañan en esta noche desde el Distrito Federal le vinieron a poner el sabor a la ciudad de Puebla gracias carnales vamos a empezar de abajo hacia arriba y nos vamos a ir con una cumbia desde Rusia desde el otro lado del mundo vamos a buscar pareja la cumbia rusa como dice llegaron mis aigados los intrépidos para el chile y el mamazo hermano llegó el mamazo Alex Chucho el Pipis el Marigua toda la gran familia mexicana rico enrique la pared pacha el mamazo Otoño y su esposa saludos a los micheladas el govete Cirilo todos los escanos Irán no mugre más mugre Cirilo ya no convenes señor Juárez Pizarra la única y negra es Soble organización Panamera todos son buen carmeca Alan la voz de la familia Sonorámico y Gumbia y Gau publicidades Pepe oye son de los cuales ya puedes pasar lista desde Chicago ya estamos presentes Mertani 11 Raza Loca El Bombe Chemita Chicha Arrilla Conejo Cocodrilos llanos El Vela Dormida Casanova Panamazo Cuatro de Octubre ya nos vemos con los metálicos misaigaos Una cuña que llegó desde el otro lado del mundo desde la Rusia para el Blanca Nieves tiene la resurrección Poco Pérez Loco San Matías Cangollona Siempre pichones Pichoncitos Perrita Pistola Pacheco Sonrisa Nariz Bumanoro Esaña Brillazo Gran familia mexicana Es un gusto Un placer Panamá Volverte a ver Los Osigiosos Número uno de la ciudad del Camote Pichoncitos Otis El Cotorro Isarribe Yo no podré ver Panamazo 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 La hermosa Nora mi alga Llegó la banda que emana infieles 18 La banda de vivero en el baño Organización de la 4-6 Monierde Reina de diciembre Panamazo y sonido Yamba Yambao En su 16 aniversario De los manos San Benito Yacuilama Allá nos vemos El oso polar Mi aigao Llegó la doble S Chica doble S Toda la banda de Mumbox Amor a noches No somos sescanos Somos la raza loca Hasta la muerte El papayón y su hermosa Hermelita linda La cabeza El cuicho La empresa de la vaquita Pelín Panamazo Se baila brindando y galando Milla cumia Estábamos en la esquina fumando mota Dijimos tu señal se dejó caer toda la flota Tus caiganos Colonia Cazadores Santiago Salicita Se reportan Pirañas Jamal Amasal Sovidal Y todas las que mandaron Ya tenemos un lleno impresionante Esta noche Esta noche te venimos al baile nos gusta la raza Capul a niños en manos de Tranga Maldita raza de la noche de San Pedrito de Aguinalma cueros cuervos y un ircancana camina mexicana Panamazo Dando la mano de Santiago Chalicita Nos vemos el viernes jueves 3 de agosto Sabotaje rock and roll y panasma en el 16 aniversario Colonia Cazadores Fíjense Guaranumbe que estás en las alturas Cuida mis canalitos a toda la banda que ya los acompaña gracias queremos un baile sin violencia hoy vamos a romper el récord de un baile más sin violencia quiero saludar a la gente que llega de Puebla hermano para saludar al famoso Moreno que nos acompaña y toda la banda la banda de Zabaleta un gusto un placer mandaba volverte a ver los hostigosos número uno de la ciudad de Camorne todos llegó su saludo con Dísel con Torro Pizarri Cholo Forever Fandamazo ya llegaron el grupo línea cero que también está presión de Nana y Enrique Latinos TV ¡Tus hallados! ¡Cumbia Copa!